...esta música, ¿no? Para arrancar este tercer bloque. Y qué lujo los invitados que tenemos. Terrible. Los vamos a recibir con un fuerte aplauso a Gabriel Elarte y Graciela Armendariz. Maravillosos cantantes míricos de nuestra provincia que nos acompañan para adelantarnos lo que se viene este fin de semana. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, muy contentos. Qué lindo recibirlos. Muchísimas gracias por recibirnos. Se vienen las bodas de Fígaro, nada más y nada menos, este sábado. Teatro Mendoza, los chicos van a estar allí junto con sus compañeros. ¿Cuántos integran este elenco? Este elenco, once. Once, perfecto. Once, es las bodas de Fígaro. Ah, mira qué bonito está. Ahí está, ese es el player de las bodas de Fígaro. Las bodas de Fígaro se presenta, como bien dice ahí, en concierto, no es compuesta. Va a ser de la ópera Las bodas de Fígaro de Mozart. Va a ser la parte de áreas, dúos y tríos y grupos, digamos. ¿A qué refiere? ¿A que no va a ser como una obra? No va a ser como una obra representada. No, 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 no. Ahí está, ¿ves? Ahí estamos ahí. Versión concierto. Así, todo en versión concierto. Esto fue el año pasado en el Cristóforo Conombo en Godoy Cruz, con la orquesta de la universidad. Y bueno, fue tanto el éxito que hicimos que se repite. Y lo lindo de esta ópera, ahí está, este es el elenco. Perfecto. Lo lindo de esta ópera es que es la única ópera que se produjo en pandemia. Durante la pandemia, bueno, todos los elencos se fueron a la casa, todos los elencos de la universidad, vamos para las casas. Y empezamos a trabajar y fue muy difícil trabajar a través de Zoom. A distancia, claro. Y a través de Zoom, tremendo, tremendo fue. Me imagino para los dúos, imposible. No, imposible, imposible. Encontramos otra aplicación que se llama Discord, que es para juegos en línea. Y funcionaba mucho mejor con la inmediatez. Pero se la tuvieron que rebuscar a full para poder presentar esta obra este próximo sábado, bueno, el año pasado, pero esta vez va a volver a darse esta oportunidad porque el público lo pidió. Y además tienen una directora de lujo, una gran representante en la provincia de Mendoza, en lo que es el canto, la música lírica, la ópera. Y la tenemos conectada del otro lado. Ella actualmente está en los Estados Unidos y le vamos a dar una gran bienvenida. A Verónica Pantel, que también nos acompaña en esta nota. Verónica, ¿cómo estás? Un gusto en el que saludarte. Qué lindo escucharlos, qué emoción. Muy feliz de que estos artistas puedan el sábado cantar y mostrar todo el trabajo que se hizo durante la pandemia. Que no era fácil, como decía Guillermo, que lo estaba escuchando. La verdad es que estoy muy orgullosa. Y aparte, este año estamos festejando algo muy importante. Que ópera estudió, se hizo organismo oficial de la Universidad Nacional de Cuyo. Es un organismo más, y legalmente es parte de la universidad. Así que después de tantos años de trabajo, muy felices de poderlos invitar este sábado para que vean el trabajo que hacen todos los artistas. Graciela Armendari, que es una gran artista y que la tenemos con mucho orgullo ahí en Mendoza. Para parte del equipo. Y bueno, Guillermo Larte, está Beatriz Fornavallo como profesora. Teresa D'Amico y Roberto Barroso, que son tres pilares de este equipo para poder llevar adelante la formación. Muy contenta. Bueno, excelente. Actualmente estás en Miami, como se indica, pero estás por motivos laborales, estás presentando alguna obra. Estoy con motivos laborales, estoy con un proyecto muy grande justamente de ópera que se llama Ópera en Camino. Es la transformación de acercar a la ópera al público y estamos tratando de que, por supuesto, todo esto en combinación con el Ópera Estudio de Mendoza, tratando de que este proyecto se lleve adelante en casi toda Latinoamérica. Por eso estoy con reuniones aquí, la semana que viene me voy a Colombia y así estoy por toda Latinoamérica, tratando de unir fuerzas para que este género que es la ópera no se pierda. Verónica, recién hablábamos de lo difícil, lo complicado que ha sido también trabajar vía Zoom. Vos también lo mencionabas. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo transitaste vos desde el Ópera Estudio? Mira, era una necesidad el poder cantar y el poder acercarse, porque esto de estar tan aislados, el hecho de juntarse y de que ellos tuvieran esa sensación de no haber perdido todo lo que se hizo, era súper importante. Era bastante emocionante y, bueno, con las ansias de esperar el momento de mirarse y de abrazarse. Muy bien. Sin dudas. Bueno, vos lo decías, Vero, estás en todos lados. Ahora en Estados Unidos, en unos días en Colombia, también tu hogar en Uruguay, también en Buenos Aires, también en Mendoza. ¿Cómo haces para repartir tu tiempo y estar en todos los lugares a la vez con tanto trabajo? Bueno, intento, intento estar en todos lados haciendo lo mejor que puedo. Yo, aparte de que la semana pasada estuve cantando poemas en el Teatro Colombia, aparte de artista, me gusta mucho la gestión cultural y creo que es mi deber un poco seguir esta línea para estimular los organismos de que la ópera funcione y sigue existiendo. Es mi deber porque, bueno, nací en Mendoza, salí de Mendoza y creo que los mendocinos tienen muchísimo talento y por eso estoy trabajando, porque estos chicos puedan realizar el sueño que yo pude realizar alguna vez. ¿Qué proyectos se vienen para este año luego de Estados Unidos, Colombia? ¿Qué otras presentaciones, en qué partes del mundo podés adelantarnos? Mías en particular, bueno, Colombia, canto el 8 de a pie en el teatro, después estoy en Perú con la ópera de Venecia, después estoy en el Teatro Colón el 21 de agosto con un austríaco haciendo un recital internacional y después estoy en la ópera de Viena durante dos meses, noviembre y diciembre. Bueno, espectacular. Un año con mucho trabajo, me imagino. Mientras tanto, delego un poco todo este equipo que es maravilloso, que para la conversación de hoy era lo más importante son ellos, porque de ellos es lo que va a pasar en el futuro de la cultura de Mendoza también, ¿no? Sin duda. Es muy importante que sigamos estimulando los, también que voy a estar en la universidad cantando este año, 26 de mayo, que lo haremos más adelante, pero para mí es muy importante el estímulo sobre todo para esta gente que el trabajo lo hacen como lo hice yo cuando era muy joven. Por supuesto, y mucho talento en nuestra provincia. Vero, no te queremos robar más tiempo, sabemos que estás muy ocupada, así que te mandamos un beso grande y gracias por haberte conectado un ratito para aportar en tu lugar de directora. Por favor, el sábado, el sábado, que no se lo pierdan, porque es una ópera que se hace no compuesta de escena, porque en la pandemia no se pudo hacer compuesta de escena, entonces estará ahora Guillermo y Graciela, les van a hablar, que son dos profesionales espectaculares y les contarán para que nadie falte este sábado 2 de abril a las 22 horas en el Teatro Mendoza. Un fuerte abrazo. Un beso ya, un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Exactamente, yo quiero rescatar, bueno, Verónica, obviamente todo el mundo la conoce y el que no, es una soprano internacional y es la directora del Opera Studio y ha abrigado muchísimo y sobre todo la generosidad que tiene en el conocimiento y en el dejar que el otro haga. Viste que por ahí los artistas así tan encumbrados son como un poco, no egoístas, pero un poco reticentes a compartir lugar. A ver, lo vamos a decir, hay muchos egos. Sí, tremendo, y Verónica en ese sentido tiene una generosidad en el saber, en el decir, así que bueno, como bien lo dijo, el Opera Studio funciona acá, es un organismo de la universidad, de todos los organismos que tiene la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Y quiénes pueden ingresar al Opera Studio? ¿Cómo trabajan en ese sentido? En ese sentido, bueno, básicamente estuvo creado para estudiantes, pero también es un poco un organismo contenedor de profesionales, que ha sido mi caso. Yo no he estado participando desde el principio de la pandemia, porque bueno, no estaba, pero como me encontré en la provincia, luego me incorporé, gracias a que Roberto Barroso, que es uno de los integrantes del equipo, me invitó, porque necesitaban cubrir uno de los roles de las bodas, y entonces también es como un poco más abierto, no solo a los estudiantes, sino a profesionales. Sino a profesionales, porque también hablamos de óperas de Mozart, que son melodías tal vez muy fáciles de reconocer o de recordar, pero no fáciles de cantar. No, me imagino. Entonces, dentro de la misma ópera, tal vez hay personajes que requieren mayor experiencia, o una edad ya considerable para poder abordarlo. Y cierto registro también como el tuyo, soprano maravilloso. Un soprano maravilloso que estuvo en Oviedo, haciendo la flauta mágica, haciendo el rol de la reina de la noche, que es dificilísimo, y ahí estuvo ella increíblemente haciéndolo, así que bueno, la van a poder escuchar este sábado. ¿Cuáles son sus personajes? Me intriga saber quiénes son ustedes. Yo soy Don Bartolo, Don Bartolo que primero quiere, Fígaro le ha sacado un interés amoroso que tenía, Bartolo, y en esta, entonces hay un área que es la vendetta, que canto yo, que habla de que la venganza es el placer de los dioses. Polémico tu personaje. Sí, sí, entonces se va a vengar de Fígaro, y resulta ser que, al transcurrir esta ópera, resulta que yo soy el papá de Fígaro. ¡Ah! ¡Ay, por favor! Así que las novelas de Migrena, nada tienen que enviarle a Mozart. Y en mi caso, bueno, yo soy la contesa de Alma Viva, estoy casada con el conde, estoy muy enamorada de él, pero estoy cansada de que me ponga los cuernos, básicamente. Sí, sí, sí. Muy libertino. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí tramamos una historia para, digamos, darle con su propia medicina a él, porque resulta que hay otro personaje, que es el querubino, que es un personaje travestido. O sea, generalmente lo cantan mujeres, y el personaje lo componen de chico. Entonces, este querubino, que es muy puber, está totalmente enamorado de la condesa. ¡Ah! Claro, no quiere que le pase a él. Y bueno, al final, como es una ópera bufa, tiene muchos momentos graciosos, como contaba Guille. Muy bien. Y al final todo se... Se arregla. Se arregla, se soluciona. Ah, menos más. La condesa tonta le perdona. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y para quienes vayan este sábado, la ópera, o sea, si bien va a ser un concierto, la maestra repertorista es María Teresa D'Amico, que está al piano, y es un piano lindísimo, el que está en el Teatro Mendoza, es el que está en el Teatro Quintanilla, y lo llevaron, es un piano increíble que tenemos en la provincia de Los Tantos Lindos. Bueno, y además vamos a contar con una pantalla gigante atrás, en donde el maestro repertorista Roberto Barroso se las ha ingeniado para ir explicando tampoco. Si a vos te gusta la lírica, y por ahí te quedás medio así... Que no entendés. Claro, que no te enganchas, que no te enganchas, y dices, ¿qué está diciendo este? La vendetta se entiende porque es la vendetta, pero las otras cosas no tanto, entonces no se preocupen que va, hay subtítulos. Me parece una muy buena idea, porque es una manera de introducir quizás a un público que no está tan en contacto con el equipo de música. Sí, 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 sí. Ahí va a estar toda la explicación, los subtítulos, como quien quiere. Hay subtítulos, hay subtítulos y hay imágenes que van ilustrando todo lo que va pasando, así que se hace mucho más llevadero y más entretenido. Y Clara, Lucas, yo les quería recalcar algo, como estuve, bueno, en mi caso particular, 20 años fuera del país. Sí, en España. En España, primero en Estados Unidos. El año pasado, conversando con alguno de los chicos más jóvenes del programa, les decía, ustedes no se dan cuenta, no se están dando cuenta a veces de lo que tienen. Hay un equipo, hay un programa de ópera, un equipo de formación. Yo salí de ahí un poco de la formación de la pianista Teresita Amico. Hay otra cantante, que es Beatriz Fornavallo, que es de aquí, que también estuvo fuera, que se formó, que nos ayuda con la dicción, con la técnica. Bueno, los aportes que hace periódicamente Verónica, el trabajo de profundización de los personajes que hace Roberto Barroso, o sea, es un equipo muy, muy consolidado. Guille, que también hace un poco de coordinador, además de ser excelente cantante. Realmente es un grupo, un programa para valorar que hay en Mendoza. Que en mi época no lo había, en la época de Verónica tampoco hubo que irse fuera por eso, no para ir de vacaciones, simplemente para cargarse. Y está buenísimo que crezca esa oportunidad de nuestra provincia. Por ahí, la Universidad Nacional de Cuyo tiene la carrera de canto y tiene profesores increíbles. Totalmente. Y... Es el comienzo, ¿no? Claro, esto es una herramienta, es como decirlo de alguna manera, es un training para cantantes. En donde se los prepara en todos esos sentidos. Incluso hay capacitación actoral, capacitación en expresión corporal, y todo eso te lleva a que sea este producto lindísimo. Exacto, está buenísimo. Y ahora venimos este 2, este 2 de... este sábado con esto de las bodas de Figaro, y ya arrancamos con todo lo que es el programa de este año. Delante, muy bien. Que va a ser la ópera El Señor Bruschino de Rossini, que se hace a fin de año, pero en el intermedio vamos a tener un concierto el 7 y 8 de julio con la Orquesta Sinfónica, que van a ser todas áreas un programa lírico. Bueno, cuando lo presenten, viene para acá, y lo comunicamos hacia el público, no se lo pierde. Volviendo a la obra de este sábado, ¿dónde compro las entradas? ¿Cómo hago horarios? Y os recordemos toda la info. Sí, las entradas salen 600 pesos, que es una bicoca, porque ni un combo... Sí, muy accesible. Sí, súper accesible. Para este tipo de espectáculos, a ver, escuchamos a vos. Sí, 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 muy bien. Y la pueden encontrar a través de entradaweb.com, ahí entran y van a ver ese que está en este momento... Ese cartelito. Ahí, y ahí entran y sacan las entradas. Y en la boletería del teatro, dos horas antes del espectáculo, que es a las 22 horas, ahí se abre la boletería, lo que vaya quedando, se puede... Muchísima puntualidad, porque de verdad que somos puntuales. A las 22 empieza sí o sí el espectáculo. O sea que lleguen 9 y media, para que 22 ya están sentaditos y ven. Clarísimo. Y ahí, como dijo Graciela, en la boletería hay para la gente que no maneja mucho el tema del online. Chicos, el aplauso para nuestros invitados. Gracias.